Este banco te paga 15% de rendimiento de tu dinero que tengas ahorrado dentro de él Y además, mira, te van a pagar los rendimientos todos los días Y te preguntarás, ¿qué tan seguro es? ¿Qué aplicación es esta? Bueno, es un banco completamente regulado como tal Lo que quiere decir que tu dinero está protegido por hasta 400.000 UDIs Mira, el Banco de México publica el valor del UDI de todos los días Y en este momento, esta protección equivale a aproximadamente 3.168.000 pesos ¿Te preguntas de qué monto mínimo necesitas para empezar a generar esos rendimientos? Ningún monto mínimo desde un peso Y si tú piensas que esto es muy bueno para ser verdad Ten en cuenta que las letras chiquitas del banco dicen que esta promoción solo dura hasta el 30 de abril de 2024 Que esto es normal que las tasas varíen dependiendo de cómo varía la misma tasa de referencia que establece el Banco de México Y mira, así es como ha variado esta tasa de referencia en los últimos 30 años Sígueme si quieres conocer más herramientas financieras para crecer tu dinero